Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unas lentejas con chorizo porque ha venido el frío y tenemos que comer calentito y como siempre digo, los ingredientes son 400 gramos de lentejas que han estado 12 horas en agua morcilla, chorizo y panceta un pimento verde aceite de oliva virgen extra un tomate una cebolla pimentón dulce sal dos ajos y laurel lo primero que tenemos que hacer es echar las lentejas en la cacerola echamos el tomate el chorizo la morcilla y la panceta la cebolla el pimiento verde los ajos el laurel y ahora echamos agua hasta que lo cubra hasta que lo cubra tiene que ser agua fría echamos el aceite de oliva el pimentón dulce y lo movemos bien la sal que no falle y se remueve bien tiene que hervir a fuego lento y ya os diré el tiempo que está de vez en cuando hay que moverlo para que no se pegue ya han pasado 50 minutos y ya está listo para comer mirar que blanditas están las lentejas estupendas ahora lo vamos a emplatar bueno amigos aquí tenéis las lentejas con chorizo que están espectaculares para este invierno así que a hacerlas bueno amigos espero que os haya gustado estas lentejas con chorizo que hemos hecho hoy este invierno como venga filo vena nos vamos a enterar así que mejor tomar lentejitas con chorizo y para que tengáis más recetas ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós